Música Estamos ubicados en la iglesia San Nicolás de Tolentino está frente de la estación de Aranjuez nuestra iglesia nació en el año 30 pero exactamente hacia los años 60 se creó como parroquia al comienzo se llamó Francisco de Paula cuando nos la dieron pues nosotros imprimimos nuestro carácter propio y se fue extendiendo la devoción de San Nicolás y en el año 60 propiamente cambia el nombre y se llama, comienza a llamar San Nicolás de Tolentino es un santo italiano, Agustino, no Recoleto, solo Agustino es muy famoso entre los católicos especialmente en Italia porque tuvo fama de hacer muchos milagros, muchísimos entre otros, él es el abogado de las benditas almas es el abogado, por eso ustedes los ven con un cáliz y a sus pies se ven fuego y se ven las almas pidiendo auxilio entonces la historia es que cuando él celebraba una eucaristía muchas almas salían del purgatorio otra devoción muy famosa son los famosos panecillos de San Nicolás estos panecillos, cuenta la historia o la leyenda o lo que sea nos dicen que un día estaba enfermo San Nicolás y la Virgen se le presentó y le dijo que si se quería curar que comiera del pan que ella le estaba ofreciendo él se comió el pan con un poquito de agua bendita y se sanó en nuestra parroquia todos los lunes a las 3 de la tarde celebramos una misa especial donde se bendicen los panecillos de San Nicolás también lo llaman aquí en Medellín los bizcochuelos de San Nicolás pero son panecillos pequeñitos el altar que ustedes ven a mi fondo es traído de Italia está el cuerpo en mármol están varias imágenes la imagen de cuando le entregan los panecillos está la imagen de las almas del purgatorio esas esencialmente están